Música Teniendo de escenario el Teatro Macedonio Alcalá, la obra teatral musical titulada Muerte, se presentó en única función y abierta a todo tipo de público con un lleno total, bajo el relato del cruce de una familia de migrantes hacia el país vecino, donde la mayoría de los paisanos encuentran el final de su vida, es decir, la muerte. Libreto, interpretación y dirección a cargo de María Moretz, se replicó en el teatrólogo de haberse presentado en el Panteón de San Miguel, mejor conocido como Panteón General, los días 1 y 2 de noviembre, en el marco de las festividades de los fieles difuntos. El espectáculo estuvo conformado por canciones populares, poesía, cantos y danza de importantes compositores como Jaime Sabines, Juan Rulfo, Macedonio Alcalá, Violeta Parra, Andrés Enestrosa, Manuel De Falla, Liliana Felipe, Carlo Bernal y María Moretz. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.